Raza, ¿cómo están? Estoy muy contento de estar aquí. Estoy desde el Foro Didi. Ya cuando se termina toda esta competencia de la Universidad del Humor, tuve el honor de ser parte del jurado junto con Alexa Suárez y junto con Pedro Palacios. Me pareció que fue una gran producción, dependientemente de todo, de que sea YouTube. Fue muy profesional. De cierta forma lo comentaba con mis compañeros. Yo estuve en su tiempo en Televisa Monterrey haciendo realities y este no le pide nada a ningún reality de cualquier televisora. Me pareció una producción profesional, muy buen ritmo, sobre todo sin comerciales, que es la parte más padre. Y sobre todo también que hubo grandes talentos. Nos ponemos con talentos mucho, muy importantes de la escena que va empezando aquí en México. Gente de Colima, Guadalajara, de México, de Monterrey. Hay gente de Colombia. Tuvimos también a alguien que es de Colombia. Entonces, todo esto, pues vayan a verlo también en el canal de Permítame Ser Franco, donde será 24-7 durante un mes y medio, más o menos. Y que en los momentos que nos hagan el favor de invitarnos a cualquier actividad que tenga que ver con la Universidad del Humor, estaremos muy dispuestos. Los quiero invitar para que sigan este canal, porque vamos a seguir distribuyendo contenido, un poquito de lo que pasó en este lugar, toda la dinámica. Y aparte, invitarlos para que sigan la nueva temporada de Checos Friends. Vamos a hacer muchas más cosas de contenido. Choche entero sigue igual, El Bello y la Bestia. Tengo a mi compañera de las mejores comediantes de todo México, Alex Suárez. Alexa, fuimos jurados en este concurso de Universidad del Humor, en esta noche de gala, en esta eliminatoria. ¿Qué te pareció? Me pareció que llena de ganas de subirte al escenario. No te dan, o sea, como que ves que alguien está sacando aplausos y a ti también te dan ganas. Creo que eso está padre, porque la gente también necesita eso, ver comedia diferente, que están llegando personas nuevas, diciendo cosas que no se han oído, o de lo que ya se ha hablado de una manera diferente. Entonces, como que dan ganas de ver más comediantes. O sea, a mí me encantó. Tenemos también la presencia de unos productores, el señor Jesús Patatucci. Chucho, pásale. Ahí está Chucho. Ya se fue. Pero de veras, un reconocimiento de toda la producción, a la gente que está detrás de cámaras en Frank Hollywood. De veras que se rifaron todos. Y es una gran organización. Y esperemos, pues, que tengamos mucho, mucho más contenido también. En la presencia de Franco. Y que, pues, también hay muchas ganas de producir cosas importantes aquí en México. Y siempre es importante que alguien te dé espacios. Porque cuando empiezas en la comedia, pues, es muy necesario que la gente te conozca. No tanto, al principio no tienes un show completo, no lo estás vendiendo. Pero para que te des a conocer y que la gente sepa que ya estás en el mapa, que estás avanzando. Y, pues, obviamente, ahorita las redes, que son muy importantes, que te empiecen a seguir para que vayan conociendo tu trabajo. Siempre que alguien te dé una oportunidad, va a ser muy importante. Ahí está. ¿Ya lo vieron? Ahí está. Ya devolvió el dinero. Ahí está el señor. Pero no quiere participar. También tenemos otra parte de producción. El señor Luis Coria. Ahí está. ¡Eh! Son 10 pesos de Coria. Mira. Ya, ya. Ay, no. Qué bárbaro. ¿Qué te pasó, Coria? Me chupó la vida. No. Te dejémoslo ahí. 10 gramos de queso rallado. Mira, más en Coria. Qué bárbaro. Ya, Coria. Un puro pellejo. No manches. Pues, cuando fumes, quítale el foco, hijo. Mira cómo ya te estás quedando. Es que, foco, foquito. Con razón, con razón. No hay luz aquí afuera. Se va acabando con el agua y todo. Qué fuerte. Está muy feo aquí. Gracias, Coria. Gracias, Coria, por sus apuntes. Y aquí estamos desde el Foro Didi en la Universidad de Lombol. Gracias. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Cuídense mucho. Menudo Sáquio Mejorado. Cuídense. Hasta siempre.